Gracias por ver el video. Va a ir a Animal Heroes y va a ayudar a muchísimas causas por los animales. Así que compren los boletos aquí. Acuérdense que va a haber muchísimos expositores con productos orgánicos, saludables, va a haber talleres, va a haber clases de yoga, de fitness, comida. Así que está increíble. Vayan, compren sus boletos aquí. Nadie entendemos por qué Kai salió rubia, pero viéndole ahí junto a ti... Kai. Ve, ve cómo se ve. Igualita a ti. Soy su madre verdadera. No. Michi y yo tenemos la misma madre, así que puede que de ahí. Ya lo agarro. Uy, ya lo agarro. Uy, este sí le da amor, ¿eh? Sí, no. Él aguanta todo. Es el oso. ¿Quién es? ¡Qué emoción! ¿Cómo sabe el oso, no? Ay, sí. Es muy amoroso. Gracias, oso. Y le gra... ¡Tortilla! Ay, ¿qué le gusta la mamá? Ay, sí, gracias. ¡Qué rico! Tortilla hecha con amor. ¡Ah, mamá, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué tal? A ver. A ver, enséñase la mamá. ¡Ay! A ver, enséñase la mamá. En lugar de pedir un vaso de plástico con agua, rellenamos esta botellita en el avión. ¿Verdad? Esta es súper corto porque se hace chulita. Se hace grandota, ya viste. ¡Uy! Yo quiero una. Regálame una. El chico. Así ya nada más la reguero. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Estamos como a 3.100 metros. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Conras! ¡Mamá! 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 Sí. ¡Oh! Sí. ¡HHHH! ¡ faults this! Es que como, no creo que es que pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Muy bien!